Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador Saludos a tu amigo Jorge Bonilla en este espacio de Face Express Y vengo para contarte las acciones que ya se empiezan a dar De distinto frente, créeme No tenemos cabida para dar soporte a todo lo que tenemos que cubrir Pero haremos lo posible porque tú te mantengas informado con lo más importante Por eso te pedimos todo tu apoyo compartiendo, viendo y dejando claro que las noticias de Ecuador Y todo lo que estamos tratando es relevante Pues en lo que es la Cámara de los eurodiputados Ya se van y se barajan a opciones Y lo que se va a tomar en contra de Ecuador En una diplomacia bastante fuerte Van a enviar delegados para ver cómo está Glass y todo lo que está pasando en el país Para poner en su agenda en su próxima reunión Tocar temas urgentes en el país Y acciones concretas Las cuales no veremos afectados Gracias al capricho del señor presidente Novoa Y esto ya no es especulación, es realidad Y aquí te lo venimos a contar Nuevamente pedimos tu like y compara este video Y mejor, veamos la nota La policía al servicio del corrupto presidente Novoa Tomó la embajada de México en Quito Violando entre otros el convenio de Viena Y secuestró al vicepresidente Glass Estamos hablando de gobiernos que están haciendo sufrir a su pueblo Ese autoritarismo que ahora estamos viendo Porque lo está llevando a cabo en otro espacio internacional Vamos a exigirle al SEAE Que envíe a su delegación en Ecuador A la misión de la Unión Europea En Ecuador a visitar de urgencia Al vicepresidente Glass Porque estamos temiendo por su vida Vamos a promover una misión de este parlamento Para que visite sobre el terreno Y para que vea sobre el terreno Qué es lo que está pasando Y esto está haciendo, invitando a personajillos Autoritarios, fascistoides A violar el derecho internacional Porque se creen que todos sus crímenes van a quedar En las situaciones, muchos podrán decir Que es culpa de Correa Porque los eurodiputados Y lo que es el Congreso Europeo Tiene y es correísta de SEPA Pues directamente pueden creer En el país de Manuelito Que nos encontramos, parecemos ya Una hacienda bananera con igno y con fuerza común Que un expresidente Que para ellos el prófugo Tiene más valor internacional Que el mismo presidente de la República del Ecuador Esto es inadmisible Vemos las acciones concretas Que ya se están barajando a nivel internacional Ya no hablamos solamente de comunicados tibios Ya hablamos de acciones reales Comisiones, reuniones Y todo lo que se va a tocar dentro del país Lo que se nos viene Lo que le empada a la voz Es sumamente fuerte Me ha gustado la compartir Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!